Es el turno del servicio informativo, el ganador de esta terna es Rotativo del Aire Radio Rivadavia. El premio es para Ariel Tarico, crónica de una tarde anunciada Rivadavia. Y el ganador es Nelson Castro, crónica de una tarde anunciada, Radio Rivadavia. Para el labor, locución, 2020, ganadores o ganadora, Fernanda Carbonell, Rivadavia. Fuerte el aplauso para Fernanda. Gana el Martín Fierro, la super mañana de Chiche, Chiche Geblum, Radio Rivadavia. Gracias AFTRA por los Martín Fierro recibidos.